En el silencio tu mirada viste mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Andando, con el frío, llegando al casillo, sufriendo y bajando Andando, andando, andando Que se fuego, con esto, me bailo, que siento, me vas a mirando Con tu física, con tu boca chiquita Bailando